Emprendedurismo, compromiso, disciplina, honestidad, humildad, preparación y experiencia son elementos indispensables para quien busca dirigir un sector educativo tan importante como lo es la educación superior. Sandra Xochitl López Mata, catedrática candidata a la dirección de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, posee los elementos que se requieren para impulsar proyectos, los cuales benefician a la comunidad estudiantil en su formación académica. Xochitl Mata, consciente del compromiso que representa el dirigir la Facultad de Idiomas, propone a los jóvenes universitarios un plan de trabajo integral el cual contempla cuatro ejes rectores, académico, infraestructura, social, cultural y deportivo, con el objetivo de que los estudiantes tengan una educación de calidad a corto plazo. Consta de cuatro ejes, que es el área académica, administrativa, en la infraestructura y en lo social, cultural y deportivo. Para la maestra Sandra Xochitl, la meta es que la Facultad de Idiomas de la UAPJO se convierta en una referencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, debido a que dijo, la comunidad estudiantil cuenta con todos los elementos para destacar en este ámbito. Que la Facultad de Idiomas sea la mejor facultad de toda la UAPJO, que sea la que represente y que sea la que impulse al Estado de Oaxaca, ya que el Estado de Oaxaca es muy rico culturalmente hablando y lingüísticamente, es el Estado con más diversidad lingüística y nosotros somos una facultad de lenguas. Y dos, la fuente de ingreso más fuerte en Oaxaca es el turismo. Un compromiso es colocar a la Facultad de Idiomas en el nivel de calidad que obtuvo en el 2008 y posteriormente nos estamos comprometiendo a tener una facultad acreditada en la cual los alumnos tengan mayores oportunidades de becas y de movilidad, tanto de nivel nacional como en el extranjero. Xochitl López Mata, catedrática candidata a la dirección de la Facultad de Idiomas de la UAPJO, es una persona de experiencia que ha trabajado por el bienestar y mejoramiento de la educación bilingüe en Oaxaca. Debido a su disciplina y trabajo constante, hizo realidad la apertura de la extensión Puerto Escondido, dando la oportunidad de cursar la carrera de lenguas a toda la población costera. La constancia, disciplina y preparación la han llevado a ser máster en traducción e interpretación de la región sur-sureste de México y España. Asimismo, se ha preocupado porque la Facultad de Idiomas trascienda a nivel internacional, debido a que dentro de sus logros se encuentra un convenio con Simon Fraser University de Canadá y con el College of the Milan, así como la vinculación con el Centro Lingüístico de Mitla. Sandra Xochitl López Mata pide a la comunidad estudiantil de la Facultad de Idiomas de la UAPJO, que le dan la oportunidad de trabajar para impulsar el desarrollo académico, social y mejorar la infraestructura de la misma, por lo cual invita a los estudiantes a votar por ella este 23 de noviembre. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.